Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la UAS tomaron el edificio de rectoría, pues exigen la destitución de por lo menos 42 técnicos académicos, aunque por ello prevén confrontación con el Sindicato de Personal Académico. Al mediodía de este martes colocaron la bandera rojinegra en las inmediaciones de la Administración Central, tanto en el centro de la ciudad como en la Torre del Campus UAS Siglo XXI y edificios administrativos como infraestructura, luego de plantarse en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el jueves pasado para exigir respuesta a una demanda con el fin de que se despida a 400 técnicos académicos. El rector de la Universidad, Armando Silva Chaires, se comprometió a dar de baja de la nómina a 42 en una primera fase este martes. Ante el incumplimiento y como medida de presión, los sindicalizados emprendieron esta estrategia para que se valide el compromiso que hizo ante la organización sindical, expuso Pedro Guardado Valerio, miembro del Estúas. El rector que tome su vestidura, que haga uso de su papel como tal, como patrón, para que esto vaya por buenos términos, porque no, vuelvo a repetir, no se puede descartar inclusive un enfrentamiento entre los dos sindicatos, porque inclusive ya entre pasillos hay ciertos, en las redes de comunicación, también hay que decirlo, en los pasillos de las escuelas, ya hay ciertos roces con los compañeros y esto puede llegar más allá. Este paro indefinido en los edificios de la Administración Central no afectará a unidades académicas ni comedores estudiantiles. Con imágenes de Ernesto Félix, Cristo González, NTR Noticias.